Un aumento del 350% en vulneraciones hacia la prensa durante las elecciones del 2021 se registró con respecto a las elecciones del 2018. Así lo confirmó la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, que a través del Centro de Monitoreo de Agresiones a la Prensa recibió 58 denuncias solo el 28 de febrero, sin tomar en cuenta los abusos generados previo a esta fecha. Al sumar 26 casos que se registraron previo al día de la elección, tenemos un total de 84 casos. ¿Por qué? Porque previo a las elecciones, APES registró 26 vulneraciones. ¿Cuándo se registró la primera afectación relacionada a contextos electorales? El 17 de noviembre. Los casos que más controversia causaron son los de una agresión hacia una fotoperiodista y el de un comunicador que fue amenazado con arma de fuego por parte de seguridad del presidente Nayib Bukele. Ambos abusos se dieron mientras el mandatario ejercía su voto. Esas afectaciones de nivel alto tienen que ver con, por un lado, la agresión física contra una fotoperiodista del diario de hoy que fue agredida de forma física por miembros de seguridad presidencial. Luego a otro grupo de periodistas, ese mismo, Cerco de Seguridad Presidencial. En la noche también veíamos otro caso que tiene que ver con la afectación al periodista Brian Avelar de la revista Digital Factum. Esto es grave porque al periodista lo identifican por el medio de comunicación. Según las autoridades de la APES, la PNC es la institución que más ha coartado el ejercicio periodístico y respetándolo establecido en el artículo 63 del Código Electoral. Y aseguraron trabajarán en conjunto con la Fiscalía General de la República para investigar los hechos. Nosotros recién logramos tener el viernes pasado una comunicación con la Fiscalía Electoral, justamente por la preocupación de estos casos que podrían suceder algunos de carácter un tanto graves, que lamentablemente algunos sucedieron, y lo que se busca es que los casos no quedan en impunidad. Hay que mencionar que en la asociación, lamentablemente, la mayoría de casos que registramos, muchas veces los colegas no quieren denunciar. Afortunadamente, la tendencia para estos casos es que hay una posibilidad de llevarlos y ojalá también la Fiscalía logre hacer su trabajo con diligencia. Ante las preocupantes cifras, hicieron un llamado a los diputados de la Asamblea Legislativa para crear una ley que proteja al profesional de la comunicación salvadoreño. Informó para la prensagrafica.com, Ricardo Grijalva.